Y ahora nos vamos a África, escuche esto, los líderes católicos de este país se oponen a la bendición de parejas homosexuales a pesar de que ya lo autorizó el Papa Francisco. En un país donde la homosexualidad es ilegal por lo que las consideran inapropiadas, por eso el Vaticano le pidió a los obispos que estar en contra que se tomen un largo periodo de reflexión pastoral para entender por qué se tomó esa decisión. De hecho, antes de que el Papa autorizara esto, países como Bélgica y Alemania ya hacían las bendiciones.